La Facultad de Ingeniería y Ciencias imparte a productores, alumnos e investigadores cursos sobre manejo del cultivo de tomate bajo invernadero. Aquí los detalles. Como parte de las acciones que realiza la Universidad Autónoma de Tamaulipas para fortalecer su vinculación con todos los sectores de la sociedad, la Facultad de Ingeniería y Ciencias impartió un curso intensivo sobre manejo de cultivo de tomate bajo invernadero e injerto en tomate. Este curso fue dirigido a alumnos, catedráticos e investigadores, pero principalmente a productores de esta especie, a fin de apoyar la producción del mismo y de esta manera brindarles herramientas que puedan satisfacer sus necesidades. En el campo experimental post-azotécnica del plantel, investigadores de instituciones reconocidas a nivel nacional compartieron con la comunidad convocada sus experiencias en el manejo del tomate como parte de este curso. Es un curso introductorio, es a nivel básico para gente que está interesada, que no tiene aún experiencia en la producción de hortalizas. Este curso es enfocado al cultivo de tomate, de jitomate, bajo invernadero. Vamos a ver desde el proceso de siembra, trasplante, manejo, fertilización, un poquito el enfoque a la comercialización y control de plagas y enfermedades. Es un curso técnico para agrónomos o productores. Los temas que se desarrollaron durante el curso convocado por la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la UAT fueron, entre otros, panorama general sobre la horticultura protegida, así como las estrategias para determinar la demanda hídrica del tomate, entre otros. Sobre este tipo de acciones que se realizan en esta casa de estudios, los ponentes que impartieron el curso reconocieron los esfuerzos que se hacen para fortalecer la vinculación con la sociedad. Muchas veces en el ámbito académico nos enfocamos únicamente a lo científico, a las publicaciones en revistas científicas y desafortunadamente muchas veces son papeles que se quedan en las bibliotecas. A través de la vinculación es que le damos sentido a toda esa investigación. Nosotros buscamos información novedosa pero que tenga un enfoque práctico. Todo el curso lleva un enfoque comercial de lo que se hace en campo, en la realidad, no es a nivel experimental. Durante el curso también se realizaron prácticas en diversos campos de cultivos del tomate.